¿Te molan las skins de CSOGO? Mira tú por dónde, qué suerte, porque te presento GoSkin Una página donde podrás abrir cajas de todos los tipos Cajas que se multiplican, cajas de cuchillos Irte a la sección de ugrades, ugradearla a la skin de tus sueños Y en la sección de contratos tendrás la opción de conseguir armas muchísimo mejores Si utilizáis el link de la descripción tendréis un 15% extra de bono de depósito Chavales, nuevo vídeo, como veis volvemos por aquí No sé siempre por qué digo volvemos por aquí Como veis, la verdad es que no tiene mucho sentido, pero bueno, da igual A lo que iba, en el día de hoy Vuelven las reacciones, las frescas y fresquísimas reacciones Y hoy vamos a reaccionar a una cosa que mola bastante Que es básicamente top ninjas de fuses realizados por jugadores profesionales Y entre paréntesis, mejores ninjas de fuses barra desactivación de bomba sin matar al enemigo Barra IQplays barra tu puta madre Una vez explicado eso, es buen momento para pediros likes Así que si queréis más vídeos como este, soltad likes a punta pala Y una vez dicho eso, vamos a empezar, ¿vale? El vídeo he de deciros que no está hecho hace un mes Lógicamente no, son ninjas de fuses, no los hacen todos los días Es gente profesional contra gente profesional Entonces, pues nada, vamos a ver literalmente vídeos de todos los años Una vez dicho esto, vamos allá Primer clip, como veis, está Andren contra cuatro jugadores Este creo que lo he visto Nada, lanza humo, se pone a desactivar Y lo desactiva por tiempo O sea, por prisa, como ahí veis Beautiful, beautiful, Adriano Sencillo Vamos a ver cosas más gordas, como por ejemplo esto, ¿eh? Como veis, uno contra tres Tiene que desactivar Madre mía, habrá pasado por el medio Su puta madre Lo desactiva porque piensan que ya no le da tiempo, ¿no? No me lo creo No me lo creo ¿Qué timing? Literalmente hay dos tipos de ninjas El ninja ninja y el ninja ratilla El ninja ninja es el que lanzas humo, cegadora, desactivas, te mueves un poco, no sé, que lo desactivas Y el otro ninja, el ninja ratilla, es el ninja en el que esperas a que se vayan porque va a casi explotar Y pillar el tiempo perfecto para que te dé tiempo a desactivar, como ha hecho este hombre Que ha sido increíble, o sea, ha sido increíble, se estaban yendo ya Nada, encima con esa ronda empatan Puto amazing Vale, uno contra dos Lanza por el WP Pasa, mata a uno Y el otro es el bar Este pensaba que es fake No me lo puedo creer No me lo puedo creer Espérate, a ver si esto es así, ¿eh? Espera, espera, que a lo mejor me estoy equivocando A ver Muy bien hecho Se pone a desactivar y lo que ha hecho ha sido tirar el arma para despistar Mira, mira Se pone a desactivar Está desactivando Tira el arma, sigue desactivando y este ya viene Puto amazing, ¿eh? Nah, está muy bien hecho, bro, literalmente este pavo Yo creo que iba a ir poco a poco No iba corriendo, o sea, me explico Yo creo que este pavo daba por hecho que era fake Porque como ella tira un arma, tú piensas que el arma la tiras Porque no estás desactivando Muy top, tío Muy top, muy top A ver este ¿Cuántos contra cuántos hay aquí? Queda uno, no sé cuántos del otro equipo, chicos A ver qué hace, ¿eh? A ver qué hace Me espero cualquier cosa, bro ¿Y ya? Ya Nada Va a defusar y le sale bien la jugada Esto no es nada del otro mundo A mí me molen los de jugadores de competitivo Como el que hemos visto antes Vamos a ver Estos Estos son los que molan ¿Uno? Uy, nitro Nitro contra cuatro Aquí lo estáis viendo Empezamos Uno fuera Y nada Está ahí la bomba Y creo que va a hacer la derratilla Sí, mira, no se lo piensa, ¿eh? No se lo piensa, no se lo piensa ¡Uuuh! ¡Qué apurada, chaval! ¡Qué apurada, tú! Y se hace la ronda, ¿eh? El solo contra cuatro ¡Qué apurada! Siguiente Están todos vivos Hostia, esto puede ser muy gore, ¿eh? Puede ser, literalmente, la puta guerra Y que uno se ponga a desactivar como una rata Nada, nada Esto es una locura Están todos en B, ¿eh? Mira cómo mantienen posiciones, chaval Se pone a colocar Madre, están jugando en el número Se pone a desactivar Ya está Increíble, claro O sea, pensar que el compañero O sea, pensar que ha colocado bomba Y según le ha colocado Lo han matado Y se ha puesto a defusar O sea, es que ni estaba la gente ahí Nada, súper top Nada, muy top, tío Nada, increíble, ¿eh? A mí me molan más a los que se queda uno Contra unos cuantos A mí la verdad es que esos son los que me molan Porque se me pone el corazón Y cuando te salen a ti Es lo mejor O sea, es de los mejores sentimientos que hay Cuando hay varios y te sale un ninja Es increíble Nada, lanza humo Y se pone nueve segundos, tú Nueve segundos Nada, nada, nada Esto es un normal Ala, ala, ala Nueve segundos No me lo creo Y súper tranquilo ahí en su casa Que no tenía aquí Y se lo ha quitado Uno contra tres Ah, no, cuatro, cuatro contra cuatro Estas son las que molan, ¿eh? Estas son las que molan Lanza flash y a rezar Mira cómo corren, mira cómo corren todos Mira cómo corren Llegando ahí como ratillas Nada, ya carrer, carrer Pero cómo puede ser esto, tío ¿Cómo puede ser esto? O sea, estamos hablando de que ¿Se estaban yendo ya o qué? Sí, sí, sí Este es el ninja ratilla Se estaban yendo, ahí lo veis Y vuelven Vuelven y ya carrer Justo, justo este secera tiene el timing No, 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 me molé Ahora, estaban corriendo todos del palo Me cago en Dios Qué liada hemos hecho Qué liada Corre, corre Nada, luego Branca Uno contra uno, ¿eh? Venga, va, puedes hacer de todo Yo creo que él sabe dónde está Porque en este mapa Es siempre igual, ¿sabes? O sea, al final siempre colocas Y te metes dentro Mira dónde está la bomba colocada Además, en la puerta O sea, él sabe que está ahí No me lo creo No me... Ay, qué lamentable Literalmente el Valde estaba en plan de No, es fake seguro Quiere que asome y me mata No, no, este ha venido y no se la ha pensado Mira Es que a veces hay que hacer esto, ¿eh? A veces es mejor defusar de una Porque van a pensar que estás haciendo un fake Mira ¿No está ahí? ¿Otos se queda ahí? Este estaba esperando a que volviese a sonar la bomba No, mira, se ha complicado No, tranquilito Mira Y ahora se va Y se coge un vasito de agua Y se sienta ahí otra vez Vale, dos contra dos, ¿eh? Ya está Y estaba arrinconado, ¿eh? Madre mía Dos contra cuatro La bomba colocada allá en B, ¿eh? Se están yendo Se están yendo Mira cómo Mira otra vez Cómo corren Mira cómo corren Mira cómo corren Ah, no, si se están yendo por el otro No me lo puedo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, mirad, ¿eh? ¿Se van? ¿Se van? Ah, vale, vale Ala tú Qué pedazo de jugada, chaval Se van porque dicen Vale, van a guardar Y estaba aquí el número tres que estáis viendo Supongo que haciendo de cebo Del palo Están en el spawn guardando Y se han ido corriendo como ratas A quitar arma Y mira Ni me escuchan, tío Mira, mira ¿Ves? Van a por el otro Tienen que haber puto alucinado Es muy top esta, ¿eh? Esta es muy top, ¿eh? Que se estaba yendo corriendo el palo Venga, vamos a quitar armas Y se han ido todos ¿No han caído en que nadie se ha quedado? ¡Wow! Increíble Para el siguiente, ¿eh? Dos contra dos Uno contra dos Ahora me voy a contar uno ¡Oh! No me lo creo No me lo creo En la cárcelan, pobrecillo, bro Jame hoy literalmente duerme en la calle, ¿eh? Pobrecito Hostia, qué liada No, 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 no Por favor, dime que no han ganado la ropa No, dime que no ganan ¡Oh, yo, 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 yo! No, tío Y encima ganan con eso, bro Hostia Hostia Uno contra... Uy, cómo me gustan estas, bro Uno contra cinco Estas, os lo prometo Lo disfruto muchísimo Vamos a verlo Como veis, son clips muy viejos O sea, mira qué mapa hay en competitivo aquí No me lo puedo puto santo creer No me lo puedo puto santo creer No me lo puedo puto santo creer Están buscándole por si quita arma Mira, mira, la va a quitar desde la chinita Mira, ¿habéis visto cómo se ha... O sea, literalmente se ha colocado lo más lejos posible Para que cuando vuelva no le maten, tío Increíble, tío Él está... Claro, él estará acojonadísimo Nosotros lo vemos y estamos tranquilos Porque sabemos que están lejos Pero este tiene que estar ahí acojonado Increíble Increíble Miradles, miradles Miradles, miradles Uh, uh Los cinco súper concentrados Buscando la ratilla que falta El pequeño Hachi Mirad, mirad Encima saben que está a poca vida Y van como conejos a... Vamos, vamos corriendo a matarlo Mirad, eh Mirad la reacción Hostia, me cago en... Hostia, hostia Cuatro contra cinco Entran Vamos a hacer uno No, no, no Esto no puede ser, eh No, esto no puede ser Esto no puede ser Esto no puede... Esto no puede... No me lo creo en la cara de dos Uno contra cinco Me flipan De verdad os lo digo Me flipan Vamos a verlo Buah, pues aquí lo tiene jodido, eh Chavales Porque esta bomba Esta bomba no es la bomba Con más cosas Para esconderte del mundo Hostia, que liada No me lo creo No me lo puedo creer No me lo creo No me lo creo No me lo creo Mira, llega Y me llega en el... Madre de Dios Hostia, y ganan Es que... Bueno, es lo que tiene mi equipo Sí, como estáis viendo Y ahora es de Astrolis Madre de Dios, bro Y así es como ganamos Literalmente 16 a 4 A North GGB, tío Muy bien hecho, tío Richard Bueno, a ver, le llamo Richard Porque, bueno, sí Increíble, eh Bro, de... Hola, es muy top esto, eh Esto es un disrespe... Esto es una falta de respeto, eh Esto es faltar el respeto gravemente Mirad, eh La bomba está abajo Va corriendo Aquí dice, voy a ir Aquí le ve este Aún así Se pira El otro Le suda, le escroto Ah, no, no, no Van por el otro lado Vale, van por el otro lado Mirad Ya está Mirad, mirad Y no llegan, no llegan Increíble 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 Tendría que tenerlos aquí, eh Uno contra tres, eh Y ya está Nada, timing Increíble A ese ha sido más suerte, la verdad El anterior ha sido más ser el puto amo Esto ha sido más suerte Pero muy top O sea, no suerte Sino echarle huevos Y que te salga bien Joder, es que veo como se mata en CS Y me apetece jugar y matar así En plan, en fin O sea Estoy afuera de vídeo Soy el único que cuando ve vídeos de CS De pros En plan, que matan a cabeza perfecto Súper satisfactorio Soy el único al que le apetece jugar a muerte Y dice Buah, voy a entrar y voy a hacer lo mismo Y luego soy como un culo ¿Soy el único? No sé, dejadme en los comentarios Seguimos Ya está No tiene sentido ni el grito ni nada Ja, unbelievable Ja, unbelievable Gilipollas Siguiente Oh, qué pedazo de clip Uno contra cinco Como a mí me gustan Bomba colocada en B Está yendo haciendo la ratilla solo Está desactivando ya Está desactivando, eh Ya está Pero es que esto también te digo Que es de hijo de puta ¿Qué hacen, tío? O sea, dan por hecho Que está guardando o algo Es que no lo entiendo Ponme el clip de antes O sea, necesito entender el clip Ponme el clip Y enséñame como literalmente Han limpiado toda la bomba de B Y no la han visto o algo Porque es que no lo entiendo A ver, yo supongo Que habrá un limpioto La bomba de B Habrán visto que ahí no está Se habrán ido Y habrán dicho No está en B Y si entra Lo veremos de cara Y habrá hecho esto Es que si no No tiene sentido, tío ¿Se queda solo en B? Uno contra tres Buah, qué hue... Que está acojonado, eh Porque ha escuchado la puerta No me lo creería, eh Primero ha mirado Para asegurar Es contra tres, ¿vale? Lanzo al humo Habéis visto, ¿no? Como se ha puesto Como un poquito más separado De la bomba Verás que le disparan por delante Y le disparan por delante Literalmente me de... O sea, la gente piensa... O sea, cuando hay un humo Y están defusando La gente siempre piensa, tío Que está encima de la bomba defusando Pero habéis visto, ¿no? Lanzo al humo Mira Y se ha puesto al ladito Todo lo separado que ha podido, tío Y ahí a rezar Y a la idea a celebrar Uno... Ah, bueno, uno contra uno No me lo... No, 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 no Poison, 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 Poison Que te va a caer hoy la de Dios, eh Poison Mirad esto, eh No, no, no Está aquí Pero cómo ha llegado ahí Que alguien me lo diga Ahí se va, tranquilo Nueve segundos, eh ¿Veis? Otra vez A disparar encima de la bomba, tío A disparar encima de la bomba A disparar encima de la bomba Ah, amazing, tío Hoy no duerme Hoy Poison no duerme Se va a ir a llorar Y va a estar en un rato rayado Es que eso duele, eh Bueno, y si encima en el equipo de Poison Estuviese el dictador Ya Poison deja CSGO Porque vamos A la que tengas un compañero Que esté todo el día No sé qué A este le habrá caído una gorda Siguiente Taric otra vez Uno contra tres Está contra tres, eh Bomba plantada en B Se lo han hecho a ellos, tío Taric A estudiar Pequeño Mopoz Contra cuatro Esto no sé cómo No lo he visto Vamos a verlo Nada, se van a buscar Pensando que está guardando arma Va a entrar y va a hacer Es que la bomba está en A Es que vosotros viendo esto Decís Están B No, no, es que está en A Tranquilo, ya está Mira si Si ni se enteran Es que no entiendo ¿Ves? Están buscando esquinas Porque guarda A estudiar, tío Siguiente Uno contra cuatro Vamos allá Se la van a hacer a ellos Mira la cara Es la hostia Porque aquí dices Va a explotar Y mirad, eh Escuchad Es que es lo peor Que puede pasar, eh Cuando estás escuchando La bomba Y se corta Es lo peor Que puede pasar Último clip, chavales Vale Planta la bomba Le matan Esto es una locura Hay cuatro contra tres Se pone a desactivar Diez segundacos Diez segundacos Y ya, pues nada Van a cuchillar Y mira Nada, tío Nada Madre de Dios Piensan que está limpio, tío Piensa Se ha quedado al lado Pensando que no había nadie Que habían hecho un fake Ay, no, no, no Mira Ay, ay, ay Ay, 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 ay En fin, chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Soltad un like Si queréis que traiga más A mí, sinceramente Me parece Llamadlo sección Llamadlo lo que queráis Muy guapa A mí estos vídeos Me flipan Me flipan Y además se aprende bastante A ver, se aprende Consejitos para hacer Ninja de Fuse No vas a aprender A jugar Dos dos B Lógicamente ¿Sabes? Pero me entendéis Entonces, nada Soltad un like Si queréis más A mí me molaría Traer más Porque me flipan Y nos vemos en el próximo Chau 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 Gracias por ver el video.